Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly, vamos a divertirnos un rato en el Tears of the Kingdom. Vamos a continuar la historia de nuestro maravilloso juego. He evitado seguir la historia, no porque quiera, sino porque al final entre unas cosas y otras pues no he podido. Y me he teletransportado ya al sitio de los Zonam. A ver, esto, vamos a subir por aquí, directamente por estas escaleritas. No sé si tengo que hablar con alguien aquí o directamente tengo que subir, directamente hablar con Minfa. No sé si aquí hay alguien que... ese fango, vamos a coger esto, vamos a pasarlo rápido. Fruto Acuoso, sinceramente, ya lo habéis hecho en las regiones. Vaya, eres un viajero. Perdona que no te había visto, estaba en medio de una conversación en la región de los Zora. Perdón, de los Zoran, dije, de los Zora. En apuros debido al fango que cae del cielo, cosa aclamada, ta, ta, ta. Incluso sobre la estatua que es importante para los habitantes de nuestra región. Precisamente averiguar cómo limpiar tal. Bienvenido, darte una bienvenida más calurosa, pero siéntate, por favor, siéntate. A ver. Esto, fruto acuoso, no... ¿Es este? Sí. La hemos limpiado ya. Y qué verdadero. Venga. El fango. ¿Has limpiado la estatua? Es una estatua de un símbolo para los Zora. Así, muy preciada, ta, ta, ta. Si no la has visto, representa, ta, ta, ta. Venga. En efecto, soy el príncipe Zora Sidon. Y su mejor amigo Link. Son la princesa... Vale. Y yo soy... De verdad, ojalá me hubiera hecho algún día, ta, ta, tal. Los ojos son parecidos a los tuyos. También es iliano. Pero si no me ves. Un espadachín... Un momento, ¿no serás...? ¡Eres el espadachín, Link! No seas tan directa... Yume. Ay, perdón. Disculpa, no pretendíamos importunarte. Aunque... Me sorprende, Elite, enteramente... Que realmente... Que realmente eres Link. Oigo historias de ti todos los días. Mira, hay otro más que está jugando al Tears of the Kingdom. Desde que he llegado a la región. Pero permite que me presenten... Yo también. Soy Yona. La prometida del príncipe Sidon. Es todo un honor poder conocerte en persona. ¿Vale? Yona. Que no, Yona's Brothers, ¿eh? Pero tenía entendido que la princesa Zelda y tú habéis desaparecido. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Vaya, tú porque se rato lo sucedió bajo el castillo. Entiendo que estés decidido a recorrer el reino. Para investigar lo ocurrido. Deduzco que la búsqueda de la princesa Zelda es lo que te ha guiado tus pasos hasta aquí. En este caso no dudes en investigar el palacio. Alrededor es como te convenga. Vale. Se alegrará mucho de verte en el parque Mifa. Donde ya la había visto. Vale. Tengo ahí el santuario, así que enseguida llegaré. Vale. Por suerte, tengo eso. Es lo único bueno de esto. Lo lamento, Link, pero he de irme. ¿Por qué llevo un símbolo de luna? Arriba. Aunque puedes venir a verme al hospital de campaña del piso superior después de que te reúnas con los míspes. Y, damn, creo que yo también he ayudado a mí. Vale. Había aquí una tienda subiendo por las escaleras a la derecha. Qué bonita imagen esta. Vale. Creo que por aquí... Aquí hay una tienda de flechas. Tengo 73, pero nunca sobra. Ay, no tengo. No tengo rupias. Quiero vender. ¿Qué puedo vender, chicos? Mira, esto... Sé que no es mucho, pero te lo vendo todo. ¿Qué puedo vender, tío? Me vaya a dar... Me lo pagan bien, pero tengo poco, entonces... ¿Cómo que no? ¿Esto qué es? ¿Un cuerno? No, estas mierdas... No, tío. ¿Qué cosas puedo obtener fácilmente? A ver, los cormillos de Bokoblin... Sí los puedo vender. Esto sí que cada dos por tres puedo conseguir. Malo será que lo necesite para algo. Esto no es que no lo pagan muy bien y me puede servir. Adelante. Un hada solo me pagan dos rupias. Vaya fucking mierda, ¿no? Bueno, como solo quiero coger... Como solo quiero coger las flechas... No, 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 no. Arroz de Irule no. Me lo llevo todo. Compro. Ah, y aquí puede haber tienda de ropa, ¿no? ¿Este hombre de aquí hacía algo? Vale. Me ofrecía... Puedo hablar con él, pero no quiero. ¿Y aquí qué? ¿Puedo cocinar, pero no quiero? ¿Qué me vende este? ¿Vale? No, no. Bueno, ahora mismo no quiero. Y esto de aquí no lo necesito. Vamos a coger esto de aquí. Semilla de lodo. De rot. De lodo, porque está en el lodo. No por otra cosa, pero es de loto. Un chiste malo que he hecho. Vale. Vamos directamente aquí. Que ya lo habíamos visto. A este hombrecito. ¿Vale? A Sidon. En el parque Minfa. ¿Vale? Hombre, tengo dos corazoncitos más para coger. No he ido a por ellos. La verdad. No os voy a engañar que no he ido a por ellos. Porque lo estáis viendo, básicamente, amigos. Voy a ir arrancando para hacer miniatura. Y ya está. Vale, continuemos. Santuario. Pero lo que quiero yo es hablar con este hombrecito. Que se viene. Se viene, historieta. Me enfocaré la cara. Sé que es grandote, pero... ¿Tú, de verdad? Soy yo, de verdad. ¡Sidon, príncipe Zora! ¡Qué alegría verte, Link! Y es que todo el mundo se alegra de verme. ¿Cuánto tiempo ha pasado, Link? Hoy que habías desaparecido. Me has tenido muy preocupado. Dime, ¿qué te ocurrió exactamente? Pues mira, chicos, que me metí debajo del castillo y resulta que estaba van a haber dormido. ¿Quién hubiera imaginado que algo así podría suceder bajo el castillo de Irule? Y después de eso despertaste en una isla en el cielo. El cielo, lo sabía. El cielo es la clave de todo. Perdona, llevo un tiempo preguntándome si el fango que se ve por aquí procederá de algunas de esas islas celestes. Por ello he enviado a un erudito a investigar las ruinas y los textos antiguos relacionados con el cielo. Me temo que no puedo hacerlo yo mismo, ya que, como ves, este fango requiere toda mi atención. Verás, el agua de este manantial llega a toda la región de los Zora. Estoy usando mi poder para controlar el agua para retirar el fango y limpiar el manantial. Si abandonara mi puesto, el agua contaminada llegaría a Palacio y las consecuencias serían catastróficas. Por eso no puedo marcharme de aquí. Pero tú, Link, si crees que las islas flotantes tienen algo que ver con la desaparición de la princesa Zelda, desde luego deberías ir a ver al erudito e historiador que he mencionado. Se trata de un anciano Zora llamado Yad. Quizás consigas enterarte de algo que te sirva. Yad probablemente esté siguiendo su investigación en el lago Toto, al noroeste de aquí. Link, no te imaginas lo que me alegra volver a verte después de tanto tiempo. No dudes en visitarme, siempre que quieras. Vale. Ok. ¿Has hablado con Sidon en el parque de Minfa? En el lago Toto. ¿Y dónde está el lago Toto? Lago Miku. Tiene que estar por aquí. No tengo... No tengo marcado dónde está el lago Toto. Lago Lulu. Lago Mikau. Al noroeste, dijo. Punto del trueno. Lago Toto. Buah. Pues no tengo... A ver, vamos a ir volando. Desde aquí vamos volando y ya está. Yo creo que... Easy. ¿No? El más fácil que ir desde aquí caminando. Yo creo que será mejor. Igual por medio me pierdo algo, la verdad. Pero yo creo que puede estar bien ir a ir volando. No sé vosotros qué opináis. Pero puede ser interesting. Vale, vamos a volar. Espera, si eso me marco una runa para dirigirme mejor. La lago Toto. Me la marco la runa amarilla. No hace falta que tal. Vamos así. Y listo. Vale. Parece que está grabando todo bien. Ahí estamos. Vale. Lago Toto. Toto Lake. Vamos a descender ya. ¿Dónde estará el hombre? ¿Dónde estará el hombrecito? Ahí ya está. Inútil. Pretendría sacar la parabela y no ha sido capaz. Nunca se van a dar los frutos acuosos. Ah, no. Este no es. Ups. Oye, no me habías escuchado, la verdad. Estoy sola. Déjame que te explique. Jad se pone a tocar todo tipo de cosas sospechosas diciendo que es... Que lo único que importa es la investigación de las ruinas. Mi trabajo es protegerlo. Pero parece que le preocupa su seguridad. Y no me lo pone fácil. ¿Ves si hay una cueva ahí? Ah, mira. Provoco la destrucción de esa colina. Desaparecieron algunas ruinas en su interior. El príncipe Sidon ordenó iniciar la investigación. Vale. Y esta es la especialidad del historiador ya, así que está muy emocionado y pierde la noción del tiempo. Vale. Por curiosidad, vamos a ver qué pasa si hago esto. No sirve de nada. Lo he esperado e imaginado. Ahí está el señorete. Monumento Zora. Este diseño tan solemne en las letras que aparecen olas en un mar tormentoso. Sin duda se trata de un monumento de piedra que nos legaron nuestros ancestros. Desde el pez celeste que forma una gota, el puente de agua. Nada, así que no se puede leer. Ah, pero si eres tú, Link. No te había visto. He venido a investigar las ruinas. No tengo dudas de que nos hallamos un antiguo monumento Zora. Y creo que es uno de los registros sobre el cielo. El descubrimiento de este grabado de piedra ha sido un gran hallazgo, pero gran parte del texto se ha perdido. Jala pudiera restaurarlo o deducir qué ponía. No sé qué hacer. Vale. Vale, tengo que buscar los trozos de monumento. Entiendo que deben de estar por aquí. Por ejemplo, esto que se veía desde ahí. Lo he limpiado. Ahora hablo con él. Aunque la gruta permanezca todo el tiempo sellada, puede que el resto del grabado... Vale. Tengo que cogerlo con la ultramano. Entiendo. Y... Colocarlo aquí. Vale. Ahí está. Parece que ahora se puede leer lo que pone. Desde el pez celeste lanza el escudo del rey a través de las rocas flotantes que forman una gota. Al hacerlo, el puente de agua que conecta a los zorra con los habitantes celestiales se revelará ante ti. El puente de agua que conecta a los zorra con los habitantes celestiales se revelará ante el cielo. Un puente de agua conduce hasta el cielo e incluso parece que se animan a subir de visita. Aunque la forma de conseguirlo es un verdadero enigma. Daba la impresión de que habíamos avanzado, pero lo cierto es que seguimos dando contra corriente. Lo único que se me ocurre es que le preguntes al rey Dorfam si sabe algo acerca del escudo del rey. Monumento construido. Monumento construido. No es Dorfán El rey Dorfán, claro, estará en En la ciudad En la ciudadela Entiendo Creo que he venido aquí para nada Pero vamos a hablar con él igualmente Yo creo que es Interesante A ver qué nos dice Porque este es el príncipe No es el rey ¿Ya has encontrado a la princesa Zelda? ¿Cómo voy a encontrar a un...? ¿Ah? Así que esto es lo que Ponía en el grabado Que está investigando Yad El pez celeste, una gota formada Por rocas flotantes, un escudo Del rey, el acertijo más misterioso Ojalá pudiera ayudarte de algún modo El escudo del rey ¿Quieres saber Que es el escudo del rey? Lo siento, pero no estoy familiarizado Con el término Estoy de acuerdo con Yad La mejor forma de proceder Ha salido a investigar el fango Pero imagino que volverá a palacio Antes o después Te recomiendo ir a la sala del trono Para comprobar si ha regresado Se encuentra En el corazón de la región Háblame de Yona Yona es, en fin, mi prometida Éramos muy amigos de pequeños Pero hacía mucho tiempo Que no nos veíamos Y ahora no sé cómo tratarla No hemos hablado mucho Pero es tu prometida Y nos está ayudando mucho en la región Después de todo lo ocurrido Mientras que yo no puedo Ni mirarla a los ojos ¿Quieres que te hable de algo más? Háblame del fango Menudo incordios En el fango Con mi habilidad Puedo controlar Vale Vale Si salto desde aquí Llego antes, ¿no? Que teletransportándome A ver ¿Dónde está La ciudad? Ahí, de frente Yo creo que Puedo llegar bien ¿Qué es esto de aquí? A ver Si subo aquí Que igual hay un colo Ah, va Ya lo habré hecho Si está al lado del santuario Ya lo he hecho Vale A ver ¿Qué me dicen? A ver Hay mucho aquí Ha ido a investigar Supongo que me tocará Ir a algún lado más Me lo dirán ahora Cuando Esto Vamos a Dejarnos caer Región de los Zora Por supuesto Aquí Podría haber Perfectamente Podría haber Perfectamente Aquí Un colo Allá Arriba Pero bueno Entiendo que no invaden Todo A ver ¿Qué nos dicen aquí De dónde está? Puñetazo Y patada Del Rey Dorfán Mirad que fuerte soy Me ha vencido El agua es clara El fango es espeso Rémoras Por culpa de ese maldito monstruo He de retirarme Habré de esconderme En un lugar secreto ¿Qué haces aquí? Necesitamos más gente Para jugar al Rey Dorfán Vete Para que podamos Seguir jugando Vale Tengo que ponerme El sigilo Para que no me Identifiquen Y poder acercarme Y saber Dónde Están Entiendo A ver Tengo que acercarme Sin que me detecten Para enterarme Dónde está el Rey Pero ¿Dónde me pongo? Para que no me detecten Escuchar Has vencido Más El fango Es demasiado espeso Oh ¿Qué sería de mí? Rey Dorfán Porfa Esto ¿Por qué No se oculta En el lugar secreto ese? Oye No lo estás haciendo bien No puedo Hacer que el señor Munzún Y del monstruo A la vez Son demasiadas cosas Pues yo he estado Preguntando algo ¿Cómo es el lugar Donde se oculta El Rey Dorfán? Ya lo sé Se lo preguntaría El mismo Rey Dorfán Me dijo que era Un palacete En aguas cristalinas O algo así Aguas cristalinas Si Que es raro Que estén limpias Porque el fango Lo ha Puesto todo Perdido En la región Exacto De hecho Dicen que Solo queda Limpia Agua limpia Entre el monte Trueno Y palacio Quizás esté ahí Además parece Que este sitio Tiene una entrada Secreta Detrás de una cascada Y todo A que mola Una entrada Secreta Detrás de agua limpia Que lugar Más guay Eh El señor Munzún Nos dijo Que No se lo contáramos A nadie No te preocupes No hay adultos Aquí Venga Volvamos a jugar Vale Nos ha dado La pista Tenemos ahí Vale No veo Nada destacable Está este hombrecillo Aquí limpiando Vale Como llego hasta ahí Rápido Pues Volando otra vez Vamos a volar Vamos a descubrir Al rey Dorfam Y que nos cuente Lo del escudito Y después ya Lo dejamos Por aquí Que ya van 25 minutos De hecho Puedo dejarlo ya por aquí Vamos a ir dejándolo Por aquí Hemos conocido Al príncipe Que bueno Ya lo conocíamos Desde el tiempo anterior Del Breath of the Wild Básicamente Y nada Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya servido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Seamos a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis